Esta actividad es una de las tantas que pretendemos profundizar y avanzar en cuanto a la vinculación que pretendemos realizar como facultad con la sociedad y en particular con el sector productivo. Por eso es que desde la facultad hemos elaborado y presentado un proyecto de extensión con la idea de justamente profundizar estos vínculos entre productores, técnicos del medio, estudiantes y docentes de nuestra institución, de modo de compartir, articular, compartir conocimientos científicos, saberes propios, de modo de poder encontrar alternativas o mejorar o discutir sobre las alternativas productivas que nos permitan mejorar los procesos productivos y que eso sea de manera sustentable. Así es que bueno, estamos muy contentos con esta visita. Muchos de los productores también son egresados de nuestra casa. Así es que bueno, es un vínculo en el que queremos profundizar y queremos también que los estudiantes de nuestras carreras sean protagonistas también importantes en esta vinculación, en esta particular vinculación, ¿no es cierto? Decana, ¿cuáles son las proyecciones, cuáles son los resultados que se esperan de este tipo de iniciativas? Bueno, los resultados son, podríamos decir, dos grandes ejes, ¿no? Uno es este que acabo de mencionar, en donde esperamos que nuestros estudiantes se inmiscuyan en estas actividades, profundicen o acrecienten su formación como futuros profesionales del sector agropecuario. Y por supuesto también lograr, a partir de esta vinculación con productores, lograr avanzar de manera conjunta, compartiendo conocimientos y saberes, impactar en los procesos productivos para lograr mejorar los indicadores de productividad y que eso sea considerando los pilares de la sustentabilidad que es que los mismos tengan el menor impacto en el ambiente y que tengan, digamos, los impactos esperados desde el punto de vista económico, por supuesto, y también desde el punto de vista social. Contanos, ¿cuáles son las expectativas por esta reunión a donde te han invitado aquí en la Facultad de Agronomía y Veterinaria? Las expectativas son, bueno, conocer un poco la información, cómo se desarrollaría el plan y, bueno, nosotros como parte de los entes que tenemos una representatividad entre los productores a través de la vacunación de aftosa, podemos hacer llegar la propuesta a los productores. Esas son un poco las expectativas de la participación en la reunión. ¿Cómo es el futuro? ¿Cómo es la proyección en el ámbito donde vos estás trabajando? ¿Estás trabajando en ganadería? ¿Cuáles son las principales demandas de esta zona donde vos estás trabajando? Bueno, en lo que es la actividad ganadera, la zona de Villa Valeria y aledaños está transitando por una gran etapa de agriculturización, digamos, la cantidad de ganadería vacuna ha disminuido con respecto a décadas anteriores y a años anteriores también. Y, bueno, las expectativas yo creo que vienen de la mano de la posibilidad de que se establezcan sistemas un poco más intensivos, que demanden menos uso de tierra y puedan tener una mayor eficiencia productiva. Por ahí viene un poco la mano de las expectativas. ¿Has tenido otras vinculaciones con la facultad? ¿Generalmente se trabaja en conjunto? ¿Qué actividades se realizan? Bueno, uno ha asistido a... La facultad siempre está haciendo todos los años por ahí algún congreso, alguna charla, siempre hay cursos de posgrado que llegan a través del mail, del correo electrónico, que uno sea registrado como graduado en la facultad. Así que sí, 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 nos llega la información.